Y en la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa, y en la cara dos soles, que sin palabras habla, que sin palabras habla. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar, una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. No, no, pero ella nunca engorda, vamos pa' allá, dice que aún por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Ok, yo moje mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y es que me muero de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, A mí me tiene loquito, ey, 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 escucha, ey flaca, me tienes loquito, anda, ven pa' acá y te susurro algo bonito, si te acercas sabes que me derrito, ser así de guapa debería de ser delito, me rapta, lo admito, esa mirada de gata que crean sus ojitos, es su aroma, su encanto, ese tipo, un beso de la flaca es lo único que necesito, y yo quiero a esa flaca ya que me venga, me diga, sal a bailar, que sin miedos me pida, ven a sudar, solo prueba mi vida, no me voy a negar, quiero a esa flaca ya que me quite de encima este malestar, que sin miedos me diga, me haces volar, solo prueba mi vida, no te voy a engañar, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, no, no, aunque solo uno fuera, no, no, y 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 aunque solo uno, y aunque solo uno fuera, no, no, y aunque solo uno, aunque solo uno fuera. Gracias.